hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén super super bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal bueno hoy día comenzó ya la isla carrera bella si la última isla en salir en este evento de la bella de primario la vamos a tener el día 23 es el día 27 de febrero acá no se considera el nuevo dragón exclusivo el dragón belleza el nuevo dragón legendario de isla carrera bella como dije está tres días y ocho horas ya comenzamos con las misiones de golpe de comida alimenta dragones y cruza dragones entre los verdes vamos a conseguir en esa isla carrera bella tenemos el corazón de realizar nada tenemos el dragón pues un llamado de relación muy rara que tiene también lo que solamente belleza tenemos al dragón nuestro de la bondad y de realiza épica si tiene que mente belleza en sus elementos principales bueno si hablan revisado todo lo que son las recompensas de esta isla se habrán dado cuenta que sí que la pisa de encuentro secreto no se encuentra en cuenta en esta isla carrera bella no lo encuentran he realizado no encuentro lo cual ya me deja más nervioso que antes de donde podría ser la otra pisa en cuentos secretos serán la un laberinto cuando le vendrán a último momento obrezo en la isla torre bueno no es que no encontré nada pero no sé sobre esta web bueno 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 como vieron el título de de un ser mencionando todas las recompensas cuando más que nada que las recompensas sino los movimientos necesarios para conseguir cada recompensa si quieres conseguir tu dragón y dios a venus cuántos monete necesitas que el concepto en belleza cuántos monete necesitas si quieres conseguir todas las cartas más cifradas cuántos monete necesitas si quieres completar todas las misiones y ahorita que las misiones todas las recompensas de este en la carrera cuántos monete necesitas así que de una vez poseemos a lo que es esta la información mientras yo me pongo a cruzar dragones tierra con tierra ya saben que es una buena opción de dragones tierra con tierra para completar lo que son las misiones de cruces de dragones que nos piden en este caso se va a demorar pero te vas te va a costar menos de lo que te cuesta hacerlo con dragones que te pueden demorar entre 6 7 8 horas 10 horas 15 horas vamos a mover esto por acá porque me me estoy turbando ya listo vamos a poner esto por acá el último dragón tierra con tierra y bueno si quieren saber cómo avanzar lo que es esta isla carrera es nuevo te voy a dejar lo que es un vídeo ahí ahorita en la descripción de parte de arriba apareciendo un vídeo de cómo avanzar lo que es esta isla carrera si querés nuevo no sabes cómo avanzar ahí tienes una guía paso a paso de cómo hacer las misiones los consejos trucos y decir pues hemos de una vez con lo que interesa las molinetes necesarias por cada recompensa vamos a desmenuzar toda esta isla carrera bella bueno pasemos de una vez por la primera recompensa que son 15 gemas necesitas lo que son cinco necesitas 100 molinetes la otra recompensa que es una caja de comida misteriosa necesitas 200 molinetes lo que es una cofre ruleta necesitas 300 molinetes la carta de amor cifrada la primera carta de amor cifra necesitas 400 molinetes el dragón corazón necesitas 500 molinetes la caja misteriosa la caja misteriosa el cofre misterioso 600 molinetes las primeras 300 monedas laberinto yo sé que son tres mil monedas de brito acá que puedes conseguir en esta isla carrera bella necesitas 700 molinetes la otra carta de amor cifrada necesitas 800 molinetes otra caja de comida misteriosa 900 molinetes otras 10 gemas te puedes ir hasta con 50 gemas y que no te vayas chocando bueno 10 gemas se cuestan mil molinetes la dragón poción de amor si de raza muy rara costando 1100 molinetes 400 monedas laberintos está costando 1200 molinetes otra caja de comida misteriosa caja de escena medio ya no comida misteriosa sino la caja de escena que se costan a 1.300 molinetes otra carta de amor cifrada que se ha costado a 1.400 molinetes el dragón industria dragón rubí está costando 1.500 molinetes este tercer dragón de la isla y dragón épico el único dragón épico que vas a encontrar 1.500 molinetes otra caja de comida misteriosa 1.600 molinetes 500 monedas laberinto más 1.700 molinetes otra caja de escena en este caso large está costando a 1.900 molinetes 15 gemas está costando 2.300 molinetes 600 monedas laberinto está costando 2.500 molinetes después tenemos el dragón dios a venus está costando 2.700 molinetes primero con legendario de esta isla carrera bella otra caja de comida misteriosa está costando a 3.000 molinetes carta de amor cifrada si está costando 3.300 molinetes mil monedas laberinto con la cual ya completas las 3.000 monedas laberinto que le puedes llevar en esta isla carrera bella 3.300 3.600 molinetes otra carta de amor cifrada te está costando 3.800 molinetes cofre legendario de la suerte te está costando 3.900 molinetes otra caja de escena large 4.200 molinetes el dragón belleza número 1 exclusivo de los legendarios 4.500 molinetes el dragón de esta isla de esta isla carrera bella 20 gemas 4.700 molinetes ya con este propio ya tiene 50 gemas aseguradas si no me equivoco 20 más 15 35 45 si son 50 gemas que te puedes llevar si es que no te chocas para nada bueno sigamos otra carta de amor cifrada 5.000 molinetes otra caja banquete xl te está costando 5.300 molinetes otra carta de amor cifrada 5.600 molinetes 40 orbes de dragón belleza 5.900 molinetes caja banquete 6.100 molinetes xl te puede tocar de 2.000.000 o 3.000.000 depende de cuál es tu nivel carta de amor cifrada 6.400 molinetes caja cofre negro o cofre legendario 6.600 molinetes 40 orbes de dragón belleza otros 40 orbes más 6.800 molinetes carta de amor cifrada 7.000 molinetes cofre titán 7.400 molinetes caja banquete xl 7.800 molinetes caja cofre con huevo mítico dragón mítico sí o sí 8.300 molinetes y en la última carta de amor cifrada casa puede reclamar en esta es la carrera bella 8.600 molinetes si quieres reclamar todas las cartas de amor cifrada de esta es la carrera bella tienes que gastar 8.800 molinetes o conseguir 800 8.800 molinetes otro 40 orbes más de la belleza 9.500 molinetes hasta ahí creo que van 120 horas de la belleza que estaríamos reclamándose acá otra caja banquete xl 10.000 molinetes 80 horas más de dragón belleza 11.000 molinetes se callaban 200 de todos los tokens o tocan de todas las cofres cofre de todos los puntitos que 13.000 molinetes 120 orbes más de dragón belleza 14.000 molinetes de calle serían 320 orbes de la belleza un cofre con huevo heroico 15.500 molinetes y el cofre la carrera o el cofre corredor se costan los 17.000 molinetes bueno ahí están todos los costos y los moninetes necesarios para poder llevarte las recompensas de esta es la carrera bella que como dije vamos a tener de 23 al 27 de febrero 4 días para hacerte con tu dragón belleza con tu dragón dios avenus con las cartas de amor cifrada que puedas o con todas las recompensas ya que tienes dinero para comprar lo que son sellos de vuelo adicionales bueno ya termina de hacer lo que es esa misión y como ven si solamente con los dragones tierra con tierra se puede hacer esta misión y bueno ya y llegamos al final del vídeo si te pareció si te sirvió la información que sirvió contenido puedes apreciar mi esfuerzo te invito que te suscribas entonces que el equipo tenemos su ficción en el 7 de la campanita de infección en este vídeo en el vídeo dice que mientras más la de los comentarios más compartidos el vídeo apóyame que se ganó siempre siendo de visitar en la más información más contenido de este mundo de dragón city y también si puedes comparte en interés sociales te lo sé lo que ha sido cuando la persona que conozcas y no te olvides de su papel de canal que siempre está aplicando esta información pues de contenido sobre todo este momento de dragón city cuando ya se vienen en los próximos vídeos y estamos y casi casi estamos fin de mes y ya se vienen nuevos eventos ya con esto ya finalizamos esta es la carrera bella ya solamente me gustaría hablar sobre los próximos eventos que se van a ir para este mes de marzo el próximamente que se viene después de esta isla de este evento de la bella de primario todo todo próximamente en el fanpage en el canal así que sean atentos tanto en lo que es la descripción está lo que siendo el fanpage vencida por encima de la publicación de existencia entre las actualizaciones y bueno desde la presión de los contenidos que es comentar más en el vídeo si también quieres que te comenté por ejemplo si no son de cáncer un simple comento para hacer la vida pero siempre si quieren tener activada la campanita de aplicaciones ya que así se me le cesará con su vídeo y podrá comentar apenas salga el vídeo y bueno suerte que ya recién está comenzando lo que se está en la carrera bella se piensa me va a ser citado a todos